Con mucho cariño, de Carlos Vives, para ustedes, Natalia. Con una playa dormida, bajo una sierra sagrada, la tarde luce vestida de mil estrellas doradas. Hay una perla andalusa, sobre la arena plateada, y un mar azul que se la arrulla, con su belleza encantada. Mi primer amor, la libertad, el primer beso, mi patio sencillo, la esperanza de mi pueblo. Los goles de Arango, los domingos, los abuelos, mi forma de amar y el canto, que un día me lleve muy lejos. Santa, al pasar el tiempo, no puedo olvidar que te conocí, muy dentro y yo quiero, cuando pase el tiempo, volver a tu lado y vivir allí. En una playa dormida, bajo una sierra nevada, había una historia perdida, que encontré bajo la cama. Era la historia de un hombre, de una cultura dorada, que se perdió entre la guerra, las nubes y fue olvidada. Quiero regresar, quiero regresar, a tus paisajes nuevamente, quiero despertarme con las voces de mi gente. Quiero ver tu nombre, en las estrellas Santa Marta, y que te recuerdes siempre, ya te quiero con el alma. Santa, al pasar el tiempo, no puedo olvidar que te conocí, muy dentro y yo quiero, cuando pase el tiempo, volver a tu lado y vivir allí. Por las noches te quiero con el alma, en tu espalda no me quiero soltar, no es un sueño querer vivir así, y vivir abrazado a ti. Por las noches me voy corriendo hasta el mar, callullito de remos y a remar, no es un sueño poder vivir así, pescaíto que regreso. Santa, al pasar el tiempo, no puedo olvidar que te conocí, muy dentro y yo quiero, cuando pase el tiempo. El tiempo, volver a tu lado y vivir allí. Y una playa dormida, bajo una siesta, la tarde puse vestida de mil estrellas doradas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.